¡Enemigos! ¡Acercándose a la BFG-10,000! Invadieron el nivel inferior. Dirección dice que nos dejemos pasar. ¿Cómo? ¿Por qué? No. ¡Hey! ¿Quién eres? No puedes estar... aquí. El acceso a la BFG-10,000 está al otro lado de la instalación. Atención, la BFG-10,000 dispara. La fuente de energía de la BFG-10,000 también te resultará interesante. Atención, la BFG-10,000 dispara. Atención, la BFG-10,000 dispara. Atención, la BFG-10,000. Atención, la BFG-10,000 dispara. ¡Atención! ¡Máxima amenaza del Slayer! ¡Atención! ¡La BFG 10.000 dispara! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 Esa cápsula de control contiene la fuente de energía de la BFG-10.000. La bajaré por ti ahora. ¡Te digo que está aquí! ¡Necesito...! ¡Atención! Objetivo en superficie de Marte. Mecanismo de desastres activado. Tenemos cuatro puntos de seguridad. La cápsula va a auto destruirse. Deberíamos continuar. ¡Peligro! Que todo el personal se dirija a la superficie de Marte. En Slayer control. ¡Peligro! ¡Peligro! Los portales de emergencia te llevarán a la instalación de la superficie de Marte. Puedes usar las cápsulas de evacuación para bajar al núcleo de Marte. Pero no hay manera de llegar a ellas desde aquí. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pungle! ¡Pasaraел! ¡Gracias! ¡Puye! Puser de más chrimebs, entonces parezco! ¡Goza con el regreso y desdique! El salvador de la Anthony. ¿De verdad creen que un solo hombre puede detener a las huestes del infierno? ¿De verdad creen que un solo hombre puede detener a las huestes del infierno? ¿De verdad creen que un solo hombre puede detener a las huestes del infierno? ¿De verdad creen que un solo hombre puede detener a las huestes del infierno? ¿De verdad creen que un solo hombre puede detener a las huestes del infierno? ¿De verdad creen que un solo hombre puede detener a las huestes del infierno? Acceso al puente del cañón de la superficie Iniciando carga manual Eso es un arma No un teletransportador Visiten a Jessica en recurso Y únanse a la campaña de donación de sangre para los virus vivos de la UAC Sean generosos, donen sangre, donen toda su sangre La catapulta de guiones está diseñada para usar solamente munición de la UAC Anular secuencia, dispara En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 UnIN' Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Esto fue antes de tu época con los Sentinelas. El portal te llevará a Sentinel Prime, donde se oculta el sacerdote. Gracias. 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 Gracias.